Te invitamos a revisar los mejores goles de este transición 2017 para que votes por tu preferido. Éramos locales en el Lucio Fariña Fernández frente a la U de Chile y Braulio Leal con un tiro libre de antología. Deja parado a Johnny Herrera y todo que yo te celebraba. La opción número uno se llama Braulio, el chapa leal. Vamos con la opción número dos, mismo partido en Quillota y el burrito González en una acción personal. Se despacha este golazo desde fuera del área y otra vez Herrera queda mirando el balón. Ronald González en la opción número dos para el mejor de este transición 2017. La opción número tres pertenece a un canterano, jugábamos en la cisterna frente a Palestino y Ronald Escobar mete este zambombazo desde fuera del área. El cabro chico se vestía de héroe en la fecha cinco y se anota con la opción número tres. Nos quedamos en la cisterna para revisar otro golazo. El pase es de Mauro Caballero para el Nacho Lara y este fusila al portero del Tino Tino. Anota la opción número cuatro para Ignacio, el Nacho Lara. Revisamos la última opción con uno que no podía quedar afuera. Estadio San Carlos de Apoquindo y el Chepo Sepúlveda habilita magistralmente a Mauro Caballero. Este con un certero cabezazo silenciaba el estadio de los cruzados. Caballero se anota con la opción número cinco. Ahora tú eliges el mejor gol de este transición 2017 ingresando a www.sanluisa.cl